Objetivo de Desarrollo Sostenible 5. Igualdad de Género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. ¿Por qué este ODS? La mitad de la población mundial son mujeres y se enfrentan a desigualdades laborales, sanitarias, educativas o sexuales por el hecho de serlo. En muchos casos desde su mismo nacimiento y aún cuando la igualdad de género es un derecho humano fundamental, reconocido en las leyes de más de 140 países. Sin embargo, en algunos, las niñas no tienen derecho a la educación, a la asistencia sanitaria o a una nutrición adecuada. El matrimonio infantil afecta a casi 15 millones de niñas cada año. Aunque esta práctica también ha disminuido, 200 millones de mujeres han sufrido alguna forma de mutilación genital que puede producirles problemas de infertilidad, complicaciones en el parto e incluso la muerte. El 35% de las mujeres han sufrido violencia física y o sexual. La falta de educación reduce sus oportunidades de trabajo y aunque son la mitad de la población mundial en edad de trabajar, solo suponen el 39% de los trabajadores y ganan un 24% menos que los hombres. ¿Cómo cumplirlo? Será necesario trabajar para disminuir la discriminación de todo tipo hacia las mujeres. Esto supone dar oportunidades educativas que las capaciten para mejorar sus oportunidades de trabajo, igualmente remunerado y reconocer el trabajo no remunerado que realizan. También se les debe facilitar su acceso a la salud sexual y reproductiva, además de luchar por eliminar la violencia de género, el matrimonio infantil, la mutilación genital, la trata o la explotación sexual. ¿Y si no actuamos? La desigualdad de género se mantendrá o aumentará para muchos millones de mujeres en el mundo, afectando a sus oportunidades de mejorar su vida, su salud y su supervivencia. Pero también el crecimiento económico y desarrollo social de muchos países se verán afectados. Las mujeres aportarían varios puntos porcentuales al crecimiento de los países si se incorporaran al trabajo de forma igualitaria. La inversión en programas de educación para niñas y la disminución del matrimonio infantil generarían 5 veces lo invertido y 7 veces en el caso de la mejora de ingresos para las mujeres. ¿Qué podemos hacer? Tú también puedes contribuir si eres hombre o mujer. Infórmate acerca de las causas y comportamientos que contribuyen a la desigualdad de género y cambia los tuyos. Identifica, combate y denuncia la violencia de género y los tratos discriminatorios en cualquier ámbito, familia, amigos, calle, centro educativo o en el trabajo. Apoya a las mujeres que lo sufren, defiende tus derechos, colabora en proyectos nacionales e internacionales que estén relacionados con las metas de este objetivo. Y sobre todo, recuerda que el cambio hacia una sociedad más igualitaria comienza en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!